Ok, a cantar conmigo, ¡vamos! ¡Tijerita, Tijerita! ¡Tijerita, va! ¡Tijerita, va! ¡Tijerita, va! ¡Tijerita, va! ¡Apidado! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Hola! ¡Es la hora de jugar! ¡Tijerita, brinda, palma, palma! ¡Y nos vamos a parar otra vez! ¡Ah, sí! ¡Un saltito para el rincho! ¡Y un pasito para atrás! ¡Jugaremos todos juntos! ¡Suscríbete al canal de mar! ¡El poro, el poro, dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es un baile nuevo y te quitamos a gozar! ¡Y lari, 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 eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 eh! ¡Es la hora! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa! ¡Pap, pa!